Música Sin duda no, porque la realidad es que los tipos de interés han subido, los tenemos a un nivel elevado y por tanto todavía lo que podemos es subirnos al tren de la renta fija y beneficiarnos del alto nivel de tipos de interés Además hay que tener en cuenta que la inflación poco a poco está cayendo y que ahora mismo se puede hacer una cartera de renta fija bastante segura con una rentabilidad superior al 4% y sin embargo las expectativas de inflación a medio y largo plazo están en torno al 2,5% con lo cual las rentabilidades brutas son muy elevadas pero incluso las rentabilidades después de descontar la inflación pues siguen siendo atractivas con lo cual recomendamos a todo el mundo tener renta fija en sus carteras que además de generar pues esos ingresos suele actuar siempre como un buen colchón contra la volatilidad de los activos de riesgo, de la renta variable y los demás Música En estos momentos precisamente porque sabemos que la inflación está cayendo y que en algún momento los tipos de interés acabarán haciéndolo también creemos que lo que tiene sentido es tener carteras con vencimientos más largos con duraciones más largas porque si estamos en un fondo monetario o en letras del tesoro el día que caigan los tipos de interés nuestra rentabilidad va a caer realmente cuando vemos la rentabilidad de un fondo monetario o de una letra del tesoro es un espejismo es una rentabilidad para los próximos meses sin embargo ahora tenemos la oportunidad de invertir en renta fija a medio y largo plazo y atar esas rentabilidades durante los próximos años con lo cual es el momento de alargar el vencimiento de las carteras Música Esa es una pregunta que tiene truco Si me preguntas de manera aislada ¿Qué es lo que más te paga? Pues podríamos decir que es el high yield es decir la renta fija o el crédito la renta fija privada con más riesgo pero realmente tiene truco como decía porque luego puede que las compañías en las que inviertas acaben quebrando Como estamos en un entorno de desaceleración económica creemos que no tiene sentido buscar lo que más te pague sino lo que más te pague teniendo en cuenta el riesgo Con lo cual creemos que en este momento tiene más sentido irse a deuda subordinada de emisores de alta calificación crediticia que irse a emisores de baja calificación crediticia Por contarlo de otra manera nosotros cuando hacemos el análisis de crédito el análisis de las compañías que nos planteamos meter en nuestra cartera lo que vemos es si tienen riesgo o no tienen riesgo Si no tienen riesgo preferimos irnos a una deuda con el mayor riesgo posible dentro de esa compañía y si tienen riesgo preferimos no tenerla Dicho de otra manera preferimos tener deuda subordinada de Iberdrola o de Repsol que tener deuda de un emisor que tenga riesgo Bueno, MutuaFondoFI es un fondo todoterreno A mí me gustaría empezar diciendo que es un fondo que nace en el año 87 es decir, que no es un fondo que haya ido mal lo hayamos quitado de la estantería y lo hayamos sacado uno nuevo sino que tiene muchísimos años de vida ha habido distintos responsables de renta fija en la casa liderándolo y lo primero de todo es decir que es una gestión de equipo con lo cual la forma de aproximarse a la toma de decisiones es distinta a la típica de un gestor estrella Es un fondo todoterreno es un fondo de renta fija a corto plazo pero dentro de eso es un fondo que en determinados momentos ha tenido mayor sensibilidad a tipos de interés y menor sensibilidad a tipos de interés y hay momentos en que ha tenido casi toda la cartera invertida en renta fija privada y momentos en que ha tenido mucha liquidez de la que nos hemos beneficiado en momentos de corrección con lo cual diría que es un fondo todoterreno es un fondo que cualquier inversor puede tener en su cartera porque siempre necesitas tener algo de renta fija pero necesitas tener un fondo que se adapte a la situación del mercado de tipos de interés y a la situación de los mercados de riesgo dentro de la renta fija y como decía antes pues hay momentos en que hemos decidido tener más deuda subordinada y menos deuda subordinada y momentos en que hemos tenido una larguísima una importante sensibilidad a tipos de interés y momentos en que hemos tenido una menor con lo cual es un todoterreno que todos podemos tener en nuestra cartera Bueno, ahí lo primero de todo es explicar el concepto de duración yo creo que muchas veces la gente se equivoca no es lo mismo duración que vencimiento el vencimiento de una cartera es el momento medio en que vencen todos esos bonos mientras que la duración es un concepto económico que realmente lo que mide es la elasticidad de una variable a movimientos en otra es decir, si yo tengo una duración de dos años en un fondo para lo que me sirve es para calcular cuánto varía el precio de la cartera cuando hay un movimiento de tipos de interés y en realidad es una matemática muy sencilla si los tipos de interés bajan un 1% y yo tengo una duración de dos años lo que pasa es que el precio de mi cartera de bonos la valoración de mi fondo sube un 2% y al revés si yo tengo una duración de dos y suben los tipos de interés un 1% la valoración de mi fondo cae un 2% en estos momentos precisamente porque no sabemos a qué ritmo va a caer la inflación ni cuándo van a bajar los tipos de interés dependiendo del diario económico que te leas y de la semana en que lo leas te dicen que los tipos van a bajar el mes que viene en abril en junio o después de verano pero lo que sí sabemos es que la tendencia de la inflación y de los tipos de interés es a la baja como nosotros lo que queremos es beneficiarnos de esa baja de tipos de interés y no con el riesgo que corremos en un fondo monetario de que bajen los tipos de interés y me quede un poco con cara de tonto nosotros lo que estamos haciendo es alargar la duración para que cuando bajen los tipos de interés aunque me baje la rentabilidad potencial de la cartera el precio de mis bonos la valoración de mi fondo suba con lo cual ahora mismo estamos en el rango alto de duración de sensibilidad de tipos de interés y MutuaFondo tiene una duración superior a dos años y medio Voy a aproximar la pregunta por lo que hemos metido y lo que hemos sacado empiezo por la negativa ¿qué cambio hemos hecho reduciendo? Bueno, a pesar de que como decía antes tenemos mucha exposición a renta fija privada mucha exposición al crédito es verdad que ahora mismo el extra que te paga la renta fija privada frente a lo que te paga la renta fija de gobierno pues es relativamente pequeño ahora un bono de alta calificación crediticia de media te paga un 0,6% un bono de crédito que el bono de gobierno cuando hace durante el COVID en los momentos de tensión eso ha sido en torno al 1,2% con lo cual estamos en un momento en que aunque nos gusta la renta fija privada como se ha estrechado mucho el extra que te paga estamos haciendo un poquito de caja lo que estamos es reduciendo ligeramente el peso en renta fija privada en nuestras carteras para tener liquidez y el motivo de tener liquidez es tener pólvora seca para en el momento en que haya una corrección poder aprovechar y comprar a buenos precios y mientras tanto como la liquidez está bien remunerada ahora mismo conseguimos una remuneración por encima del 3,5% tampoco es que sea un dinero ocioso sino que está generando rentabilidad y a la espera de poder cargar la munición y disparar cuando el mercado se ponga a tiro con lo cual uno de los movimientos que hemos hecho es reducir un poquito el peso en crédito aunque nos sigue gustando y el otro no es reciente pero bueno lo hemos implementado durante los últimos años y seguimos teniendo muchísima convicción es tener un peso importante en renta fija financiera y en deuda subordinada financiera incluyendo los famosos cocos ¿por qué? pues primero mientras que la economía se está desacelerando y las perspectivas para la renta fija de alto riesgo del famoso high yield pues es un poco peor porque en momentos de desaceleración económica suele haber compañías que impagan su deuda en un momento de altos tipos de interés como estamos ahora los bancos están ganando mucho dinero y por tanto su solvencia tanto su balance como su cuenta de resultados es muy atractiva con lo cual mientras que el high yield está en una situación un poco más complicada la deuda financiera está en el mejor momento y además como los bancos han estado emitiendo deuda a tipos de interés muy altos durante los últimos años si los tipos de interés bajan pues los bancos van a querer recomprar esa deuda que han ido emitiendo a tipos altos y nos vamos a poder beneficiar de ellos con lo cual el segundo movimiento importante que hemos implementado durante los últimos meses es cargar mucho las carteras de deuda financiera y de deuda subordinada financiera pues yo creo que es una buena pregunta para rematarlo todo y hacer un resumen el primer punto importante es sin mirar cuando van a bajar los tipos de interés como decía si es a 3 a 6 a 9 a 12 meses alargar el vencimiento medio de las carteras alargar la sensibilidad de las carteras a los tipos de interés para que en el momento en que bajen yo no me vea penalizado por la falta de rentabilidad potencial y me lo lleve en precio como decía antes con lo cual mucha sensibilidad a tipos el segundo tema es oye tenemos mucho peso en crédito en renta fija privada en las carteras pero estamos cargando las carteras de deuda financiera que creemos que se beneficia de la situación actual de los tipos de interés y que en un entorno de tipos más bajos también lo va a hacer bastante bien y el tercer punto como decía que es más táctico y más puntual estamos reduciendo un poquito el peso en renta fija privada en crédito para tener munición para que si desacelera la economía o cae muy rápido la inflación será porque las cosas no van tan bien y los tipos de interés tienen que bajar bueno pues en ese momento como decíamos antes queremos tener pólvora seca para poder comprar cuando el mercado sea un mercado de vendedores y podamos comprar a precios muy atractivos y y y y y y y